Ya empezamos hoy la segunda tanda de campaña de vacunación para todos los que ya habían sido vacunados con la primera dosis de la vacuna Sputnik. La verdad que viene muy bien la campaña, no estamos teniendo complicaciones con la vacuna. Esta segunda dosis la vamos a hacer hoy, mañana y pasado. Nosotros en el hospital estamos con personal de salud. Ya pronto la estrategia se va a emplear y van a salir a la comunidad. Distintas entidades se van a ir encargando de ir vacunando al resto de la población, ya sea menores de 60 años con enfermedades personal de seguridad, personal docente y la población en general que se va a ir dando según el plan provincial en forma escalonada. La vacuna es la mejor opción que tenemos en este momento. Hoy en día están subiéndonos los casos. Es fundamental el cuidado de cada uno con medidas simples, barbijo, distanciamiento social, lavado de manos. La vacuna nuestra está teniendo excelentes resultados, así que hay que vacunarse. La recomiendo para todo el mundo porque la verdad que esto es esperanzador y que la gente tenga conciencia, que se siga cuidando, manteniendo siempre todos los protocolos y la distancia que sea necesaria y el que se pueda vacunar que se vacune. La vacunación es una decisión individual pero que impacta colectivamente porque uno decide cuidarse no solamente por el trabajo que hacemos sino cuidar los afectos e inclusive aquellas personas que no conocemos, por lo cual es importante vacunarse y es importante seguir con las medidas de protección para terminar rápido con esto. Recibimos la segunda dosis, fue igual a la otra, es simple, no duele nada. Sí podés presentar síntomas que es lo que te dicen los chicos cuando te evalúan, siempre te controlan post vacuna, así que está todo controlado y muy bien hecho. Todas las personas que quieran inscribirse para acceder a la vacuna tienen que entrar en la página vacunatepba.gba.gov.ar. De esa manera se van a inscribir, van a entrar en las listas y los van a notificar dónde, cuándo tienen que ir a vacunarse. Gracias. Gracias.